Es el Mario Mena MC Simple Independiente Studios Quiero que tú sepas lo mucho que yo te amo Si no estás conmigo todo esto habrá acabado Mi nena yo te amo, mi vida has cambiado Cómo agradecerte todo lo que tú me has dado Por ti me vuelvo enano, eso de Blanca Nieves Los que la obedecen todo lo que ella ordena Por ti yo soy capaz de lanzarme hacia el mar De cambiar tu vida y traerte alegría De llenarte de besos, abrazos y caricias Recuerda el beso que nos dimos aquel día Cuando tú me amabas y por mi sonreías La triste realidad la tenemos que aceptar Aunque con ese trabajo es hora de superar Así es la vida, bien triste, agonía Quiero ser tu novio y amarte toda la vida Aunque tú me limpias yo te espiaré a escondidas Sabes, mi nena conscientida Aunque haga barreras yo por ti las derribaría Estoy locamente enamorado, llore de ti Tal vez el destino que te puso en mi camino Pero hay que aprovechar a manos hasta el final Tú y yo juntos por siempre, hagamos la eternidad Agadados en la mano, usted y yo vamos a estar Por ti me vuelvo simio o me vuelvo un niño Prefiero ser un niño y jugar con avioncitos Hacer alguien mayor y jugar con el corazón Yo soy muy contento porque al pesar de los llantos Por ti siempre estoy atento Es el Mario Mena MC Algo nuevo con el corazón